¿Qué es el plan de los empresarios? Para los empresarios salió un plan especial de jóvenes que los chicos que entran a las empresas y se capaciten durante seis meses, aparte de los 600 pesos, el que trabaja en la empresa le van a dar 2.000 pesos más. Están incluidos en el programa Progresar de manera activa, es decir, que vienen percibiendo ya su ingreso con más de 27.000 personas que están en la provincia, en el programa, de manera, como decía, activa, es decir, percibiendo y cobrando, van a poder en este momento tener la posibilidad de ingresar en distintas empresas del medio, en donde el Estado va a facilitarle, digamos, una ayuda económica no remunerativa de hasta 2.000 pesos para hacer un entrenamiento, o sea, una pasantía que va a tener una duración de hasta seis meses. Lleva cuatro horas diarias, ¿verdad?, y 20 horas semanales, y es de lunes a viernes, ya sea en el horario diurno o vespertino. El plan que queremos con esto es llegar, si se puede, si nos ayudan los empresarios, porque para las empresas va a tener costo cero esto, a ver si podemos tomar 10.000 chicos más en las distintas empresas. Gracias.